Seguimos vivos de pie y con la solvencia de podernos llamar el noticiero de los jalapanecos 11 años de incomodar a las autoridades corruptas, criminales y delincuentes que a pesar de las intimidaciones no han podido con este medio de comunicación Maestros, tendrán la que podría ser la última asamblea del año Así lo dijo Luis Sender Jiménez, secretario de Actas y Acuerdos del Sindicato de Trabajadores de la Educación Sí, el día de mañana se tiene agendado realizar asambleas municipales simultáneas en todo el departamento Cada municipio va a realizar la propia en el lugar que considero oportuno y de las cuales ya los diferentes docentes que van a participar saben a dónde tienen que acudir Esperamos que la influencia de los compañeros docentes sea bastante aceptable para que puedan recibir la información sobre los diferentes temas que se les van a transmitir ¿Podemos saber qué temas estarán tratando este viernes? Pues los avances que ha tenido la negociación del pacto alguna información muy particular sobre las actividades sindicales que se van a llevar a cabo la otra semana el tema ahí en boga que también está actualmente como lo es la situación de empezar el ciclo escolar el siguiente año en una fecha distinta entre los temas más relevantes a discutir para los T21, los chapines y el mundo notijalapa.net ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!